¿Has notado? Disfruta de lo mejor de Nadie Me Dirá Cómo Quererte. Sábado, 5 y 30 de la tarde, por tu RCTV Internacional. Sábado, 5 y 30 de la tarde, por tu RCTV Internacional. Sábado, 5 y 30 de la tarde, por tu RCTV Internacional. Nadie Me Dirá Cómo Pensarte, Nadie Me Dirá A Dónde Ir, y tú, y nadie me dirá Cómo se quita enamorarse de mí. Nadie Me Dirá Cómo Pensarte, Nadie Me Dirá Cómo se quita enamorarse de mí. Y esta historia convincente, que hasta yo me creí. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor, qué creo. No querrás oír qué piensa. Y es que nadie me dirá Cómo quererte, nadie me dirá A Dónde Ir, nadie me dirá Cómo es que debo mis canciones escribir. Nadie Me Dirá Cómo Pensarte, Nadie Me Dirá Cómo Pensarte, Nadie Me Dirá Cómo se quita enamorarse de mí. Y ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente. No preguntes más qué pasa por mi mente. No, 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 no. Nadie Me Dirá Cómo Pensarte, Nadie Me Dirá Cómo se quita enamorarse de mí. Y ya es muy tarde para mí, no, 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 no. el pasaporte o asome las consecuencias. Yo pienso seguir aguantándome y hacer los por culpa de Perucho. Yo me voy ya de aquí. Quien no la debe, no la teme. Ariogenia encontró algo en la habitación donde duerme. Si tu sobrina sabe leer entre líneas, estamos metidos en graves problemas. Sábado, nueve de la noche por tu RCTV Internacional. Lo has notado. Disfruta de lo mejor de Nadie me dirá cómo quererte. Sábado, cinco y treinta de la tarde por tu RCTV.